le pedimos a alguien un carnet de un partido político o ponerse la franela de un color, simplemente usted tiene una buena idea yo ahora entré en una peluquería que la señora me dijo, mira me lo dijo ahorita, no me tomen foto y tal Freddy, me dijo, ahora yo soy, yo estoy con el otro candidato, pero te amo y bueno, espero que me quieras más a mí que a los otros espero, me lo acaba de decir y le dije Raúl y le preguntamos, ¿y qué necesita usted para aquí, para la peluquería? bueno, yo quisiera un crédito también, le dije, sin más esto no es a cambio de voto, esto no es a cambio de absolutamente nada, si a esa peluquería le va bien, eso es beneficioso para la comunidad y lo que es beneficioso para la comunidad es beneficioso para Miranda y lo que es beneficioso para Miranda, es beneficioso para Venezuela